Hola amigos, llegó su youtuber que aún no pasa a los 200 suscriptores Que vende diferente, que vende diferente Me quité esa pinche barba fea, sí, por fin Hoy no sé qué voy a hacer, es que lo que voy a hacer es como un tipo reto de 365 vlogs O sea, un año de vlogs es difícil porque ayer me dormí como a las 2 editando el vlog 1 Pero sí es lo pesado más que nada el editar porque juntas todos los clips No estoy editando así de que poner muchos sonidos o transiciones y cosas así Por lo que no es tan tardado, pero aún así sí te toma un rato No es como un youtuber que graba y lo envía No, pues yo tengo que grabarlo, editarlo y pues chambear, güey, porque todavía no es mi trabajo Miren, ¿quién tiene miedo? Cuando tiene miedo este güey viene conmigo Ay, sí, inclinito, es que estaba topado Ayer ya no lo llevé a que lo bañaran, lo vamos a llevar mañana porque también lo tienen que vacunar Y todavía no le llegaba la vacuna al doctor, al veterinario Ayer le estaba molestando de que así, chocándolo con mi cabeza y con mi cabello Y me pescó la pinche ceja, de hecho la tengo medio dolorida Ahorita vamos, voy a, bueno iba a desayunar pero tengo una llamada rápida No espero que se pase los 10 minutos, pero no me iba a dejar desayunar a gusto Entonces me estoy comiendo plátano que la neta está bien pinche verde, verde, verde Ya está, está, está duro, neta Entonces primero voy a tener la llamada Y... La llamada, ¿qué les enseñé eso? Desde que tiene miedo pide que lo cargue Estoy bien cagado Ya no Habrá videos que sean más entretenidos que otros Porque pues habrá días que tenga cosas interesantes que hacer Otras en las que no Pero es un reto personal que me estoy tomando De 365 vlogs Y no fallar ni un día Porque quiero mejorar esto de la disciplina Que muchas veces fallo Demasiadas Entonces es como Ya tengo que hacer eso Y pues nada Ahorita les veo ¿Recuerdan mi yo de hace un momento diciendo que no Espero que la llamada dure 10 minutos? Pues... Tardo 45 ¿Sabes del hambre que tengo? No, mami A la verga mi nariz se ve roja Estoy en cabrón el frío Pero sí 45 minutotes Justo por este tipo de cosas De que por ejemplo hoy voy a desayunar Bueno, almorzar a la... Casi la una de la tarde Es que no subo de peso porque Imagínate ya cuántas horas pasé sin comer Mi última comida fue ayer a las 10 13 horas sin comer Entonces es ese tipo de cosas El que me afecta tanto El que no pueda subir de peso Y me siga viendo delgado Ya tengo que ponerme Ya serio En... ¿Qué pedo? En serio En ese aspecto Porque... Pues si quiero subir de peso Pues tengo que comer más Entonces... Pues si ahí lo estoy cagando Entonces ya voy a almorzar Y trataré de comer más Durante el día Para compensar estas 13 horas sin comer Si pasé de verga Bueno, pues ya Vamos a almorzar Me hice 3 huevos Con una clara 4 tortillas Y un poco de... De lechuga Y literal Soy tan Pincha adicta al azúcar Bueno Las Oreo en sí Que mi mamá Hace que comer un paquetito Y lo... Ella los guarda ¿No? O sea, unas galletas Le pueden durar No sé 3, 4 días Un paquetito Esas Oreo Mañana ya no amanecen No Me tengo que controlar Porque... Ya quiero subir videos Más de ejercicio Y te pedo Y ni modo de estar Flaco y lonjudo Que ahorita estoy así Entonces... Tengo que ponerme Las pilas Machín No puede ser No puede ser esto posible Me acabo de dar cuenta Que me gustaba Una canción de... Juan de Dios Pantoja No mames Bueno La neta sí Sí está buena Es con Kea Es esta Hasta ahí Porque si no Me va a saltar el copy Pero sí Esa canción Está muy buena Pero por Kea No me acuerdo Cómo era la parte Del... JD Esta culera Esa parte Pero la parte De Kea Sí... Sí se rifó Esa vez Pero escuchaba Una canción De Juan de Dios Pantoja Me mamé Amigos pues Igual que el día de ayer Tengo que mandar mensajes Bueno Durante todo el día Estoy mandando mensajes No piensen No piensen que no me sea La de chambear Si trabajo Pero es contestar mensajes Este... Es mi propio negocio Pero... Estar contestando mensajes Durante el transcurso del día O sea no es como que Fum todo el día Sino que contestas un mensaje Y luego otro Y pasa un ratito Y otro Entonces no es como que Fum todo el pinche tiempo aquí Pero ahorita voy a este... A mandar mensajes Para ganar más clientes Entonces... A darle Si es tedioso Pero... Ya una vez que contestas El mensaje Tenemos que mandar un audio Y ya de ahí vemos Si agendamos una llamada De Google Meet Y pues ya Es laborioso Tedioso Frustrante Pero... Espero en algún punto Bueno Este... Que va a ser pronto Que ya esté automatizado En el... En que solo tengamos que... Que instalarlos Y ya Pero... Pues todo es un proceso Estamos todavía En ese... En eso Y acá Sí Esta vida El señor De 72 años Papi 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 Ah... Les voy a contar la historia De por qué Este es el hueco Puedo ver que ahí está Diferente el techo ¿No? Hace ya bastante tiempo Ni siquiera sé Iban a hacer ahí Una chimenea Iba a haber una chimenea Este no iba a ser Mi cuarto obviamente Entonces Iban a hacer una chimenea Nomás hicieron el hueco Un poquito Y lo dejaron ahí Para siempre A mí Pues me incomodaba Porque sería Más sujeto De lo que se ve ahorita Entonces Yo qué dije Yo lo voy a arreglar Bueno Yo creo que si han visto Esa madre Que es como para Resanar Paredes o madera De que queda un hueco Fum Lo rellenas Y ya queda Pues con eso Tapé ese mega hueco Neta Aunque sea así de profundo Y como así de ancho Fíjate Entonces Luego lo rellenaba Pum 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 Poco a poquito Tardé como dos semanas Porque Una vez le puse un chingo O sea pum Ya había quedado bien lisito Y en la noche Pa Que se cae todo Dije no pues Es menos Y ya le puse poquito Espera que se se quedara Y el siguiente día Poquito Y así Hasta que quedó así Pudo haber quedado mejor Pero es que era un hueco Muy grande Más rápido Y así Por eso si vende el hueco Ya saben la historia Ah No les había dicho Hoy no voy a ir al gym Ajá Pues ya con 5 días está bien También siendo ectomorfo Ay cabrón Si cansa el hombro Este Siendo ectomorfo No es tan bueno Estar entrenando tanto Entonces Mejor Menos días Bien entrenados ¿No? Entonces Pues si Hoy no toca Que si me tardé un buen Editando el video Y saquen los clips Para tiktok Ahí por si Me quieren seguir Si me falta bíceps No Puta madre Pero ni pedo Eso me pasa por no comer Y por no estar bien organizado Y ahorita que voy a estar Haciendo videos Pues como les dije la otra vez Ya le voy a meter chido A todo Ah También ahorita No estoy tomando Ni creatina Ni proteína Puras comidas También ahí Me está fallando Ya voy a comprar Uno que otro suplemento Tampoco me gusta Tanto Tanto Pues Venimos a pasear a Nano No lo puedo grabar Porque Está haciendo Sus necesidades Viviendo con mi primo ¿Quieres salir? ¿O no? Sí Es mi primo Hola ¿Cuántos años tienes? Nueve Nueve El Gá Ustedes le pueden decir El Gá Pero se llama Gael General nada más sale Haces el baño Y ya ¿Lo grabas o cómo se llama? Lo subes a YouTube Lo grabo y lo edito Y ya de ahí lo subo Ajá ¿A ti cómo te ha ido en la escuela? Bien Bueno ya no he ido Porque está hoy de vacaciones Sí Pero bien Juega un buen de fútbol Y de FIFA A ver si luego hacemos Un video de FIFA O O jugando a fútbol Nano otra vez Estás haciendo sus necesidades Este cabrón Está haciendo un buen Lo que tiene de chiquito Lo tiene de cagón Estás grabando No sé por qué Todos los perros Odian al Nano Ven A todos Todos le ladran Ahorita lo cargué Porque hay unos perros Ahí Entonces A lo mejor lo cuido ¿No? Porque está chiquito Chiquito y gordo O sea Ni siquiera puede correr Y ya Ahí está el Gá A ver A ver Y ya Si le dan pena A las cámaras Pero Si quieren que esté saliendo Un video Sienen que darle like Y el Gá Va a querer salir En los videos Porque si no Pues no ¿Verdad? Exacto Ahorita Ahorita se viene acelerado Nano Ay se me escapó Hace rato Hasta Casi me caigo Pero Lo agarré Si no Es que casi no le gusta salir Solo con Bueno En sí solo le gusta salir Cuando mi mamá Lo saca a pasear Pero pues Le tocó conmigo Si chungú Pese Aquí En Dan otro Ahí está el Gá Estábamos hablando Del GTA 6 Pues de cuánto va a estar Y todo eso Que yo creo que pues Sí Los dos pensamos Unos dos mil ¿No? Sí Unos dos mil O En Mil ochocientos Más o menos Ajá Ese va a ser el rango Los dos estamos De acuerdo Va a jugar tantito GTA 6 Porque no lo ha jugado tanto ¿Cómo que GTA 6? Digo GTA 5 GTA 5 Si es cierto Ya ando Jugando con el futuro Y este ¿Tú qué piensas del tráiler? Muy bueno la verdad Muy bueno ¿Tienes altas expectativas? Sí Porque ese juego Se espera Desde hace ya mucho tiempo Yo Hace un buen Pero Pero sí El gá Está aprendiendo de GTA ¿Has llegado a jugar GTA San Andrés? Sí Sí En mi Xbox 360 Ya tiene experiencia en el GTA A su corta edad Porque ¿Qué? Tienes nueve ¿No? No 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 hay GTA 3 En lo que juega Un ratito GTA 5 Yo voy a contestar Unos mensajes Del Del trabajo Pues ya Vida de señor De 72 años Vamos a jugar un rato Ya terminé de trabajar Bueno Sigo contestando mensajes Ya voy a terminar el video aquí Este Espero Les haya gustado Esto Les digo Va a haber blogs En los que hago muchas cosas En otros Son más tranquilos Y pues nada Espero que Se suscriban Le den like Y comenten Si quieren que vega Salgan más videos Buscaré dinámicas Para Para que él pueda salir Y así Nos vemos Mañana